En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Entra solo contra el arco. Les quiere pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¿Y qué esperaban? Si no hay arquero, Marito. Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. Buen balón, buen disparo, fuerza. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita, qué goloso! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público. De cabeza. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Tremendo disparo. ¡Gol! Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Este es el descuento! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Está para pegarle! ¡Formidable la comba! ¡Brillante! ¡Se abre espacio! ¡Formidable la comba! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Bosta! ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabes lo que le va a... ¿Sabes lo que le va a hacer? ¡Eso! ¡Ay! ¡Er! ¡B toppedado ! ¡Er! ¡Argaret! ¡Este es momento! ¡Este es momento!